las cosas te sacaron mi agua mi gator y todo lo voto pero castigo metemos un par de piedras en la mochila y el agua también así esto es cierto 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 vamos a hacer cambios vamos a hacer cambios esa chiquita pobrecita como va a terminar gracias papi bien de campo de mira la dicha vez si no le gusta no le gusta a mí también muy bien Merece más, merece más, merece más. Merece más, merece más. Merece más. Lo más rico como hace. Merece más, merece más. Vos te tomé una basada completa de horchata. Otro para la niña. Otro para la niña. ¿Con cama? Más, más, más. Como hacía la basada que me tomé horchata. Sí. Así me veo yo cuando mis amigos me obligan. Otro shock. Más. Pa' que rica, a ver si. Pa' que rica, a ver si. Va a darle también usted pues. DL, 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 DL. Toque la, toque la. Que la bata. Ay, abatido, abatido. Y ahí no va bien. A ganar. Otro, otro, otro fondo, 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 fondo. Otra paladama, otra paladama. otra palabra para que me gusta es que comando una mujer que todavía no es sensible por el relleno que me hicieron lo mejor no ya sé que ella quiere y me gusta que más que me gusta que sí le gusta no a mí sí me gusta abra, abra, abra va arriba, va arriba qué garganta profunda es usted chica le cabía más todavía cama, cama no se hace de él al negro ya no, ya no a la Angie, a la Angie a la Angie a la Angie a la Angie a mí me gusta pero con azúcar y con un atolito ¿y por qué haces esa cara? qué niña más bayunca bien rico hasta el tomate de daño es que eso no es simple eso significa que quiere más fuérese, fuérese, fuérese venga para acá por eso mismo porque no ha desayunado es bueno esto esto es como desayuno es bueno en ayunas es rico eso te va a ayudar a echar más panza dale, dale eso, eso tú puedes como lo desperdicia es vómito es vómito de niño mira, está el pelo es vómito de niño mira lo que hizo allí fue alimentar los piojos hoy se la van a desayunar a mí, bebé para que no se quede con la cama ah vaya, pues entonces yo me la tomo toda ¿qué quieres hacer? me vas a ayudar es que la dale todo, le gusta ¿víjole? ah pues yo me la tomo toda no me gustara pero es con unos traídos de azúcar no es que así con azúcar se le quita como la deza es la esencia a mí me gusta ¿dónde la vamos a tirar? aquí 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 hay pescado ahí 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 aquí hay pescado cuando limpiamos la piquita ahí es el mozano y lo vamos a cruzar aquí claro, papá claro aquí el camino mira, aquí el camino recto yo quiero ver cómo le va a hacer la mochila va aquí la mochila va reto pasarla nadando hasta los que no saben nadar pero ahí la mochila hola a todos ¿cómo la vamos a llevar? si yo a esos chiquitos me hundo son todos los es que yo voy a empezar primero y me voy a mojar a una aventura no sé no, de todo modo este va a mojar en el río claro yo llevo un teléfono wow no y esto no es contra agua wow y ahora me anda Pei de verdad ¿me acuerda que una vez que andábamos a una aventura así Pei nos pasó en una gran cosa la Pei no, pero el volado si lo vamos a hacer no, pero como a Eugenio Derbez por eso pero la noche mire la Johanna viene bien preparada ves, mire, mire, mire como tiene teléfono bajerito mire lo cuido mire yo no lo tengo yo también tengo teléfono como ha cambiado yo lo dejé ¿cuál es el teléfono? ¿para qué va? viejo ay, si le dice a su mamá bye bye ah, bueno, siga escríbale nos pa' ahí después vos lo voy a hacer aquí ya no se refleje por teléfono va el reto es lo siguiente todos los que saben nadar se van a pasar la posa primero ajá y los que no saben nadar se la van a pasar de último ¿quién no saben nadar aquí? la Andy la Andy la Andy pero tiene que ser nadando nadando como sea adentro de lo hondo como sea si quieren pasar la mochila primero pasenla y después regreso aquí para pasarme a cabal no, ok porque yo ando ropa aquí para cambiarnos a ver no, metelo allá yo porque ando muy bueno y baila aquí no es que lo mejor oye, ¿por qué conté la mochila? bueno, aquí tiene que ser para si la... aquí dijimos que es el camino aquí dijimos que es el camino aquí en la mochila ¿ah? ¿por qué van a dejar la mochila? que no conté la mochila si uno anda nada que le puede mojar dale lo que digo es que para que no le quiere mojar si en el río van a andar y la siempre la van a mojar ¿y si llueve? es atachiva si dice que no ando un teléfono se la va a mojar no importa es que mire el teléfono en el río es que me la regaló un escritor pero no la uso pero hoy estáis viendo que yo pensé que era para adelante pero es para atrás lo que pasa es que aunque yo ando un teléfono evangérito no es como usted entonces yo no lo como ya lo tengo yo no ando un teléfono caro como usted entonces por eso yo no lo podía de que ando uno ando está más caro que el mío ¿cuál? que no lo trajiste diferente ¿cuál es? un iPhone 15 Pro Max y Maynard ¿15? ni siquiera ha salido ya lo tenemos a ver y es por este lado es por este lado por esta barra no porque voy grabando ¿cuál es? 120 ese sí es puede ¿para que flote? de él e inflelo espérate que se infla y este lado camarada ¿qué onda John G? ¿qué onda John G? ah que se infle ah doble doble siente aquí abajo también metetelo ¿a dónde? para adelante Don Juni mira cómo le hace el corazón a la sarca es que esta bella así es loca no es normal no es lo mismo la agarró cuando ya va Dios mire deja que te vean meando bichas no yo estoy muy bien mucho salteo mucho salteo mucho salteo la tarea la tófocan mucho amor mucho me la están instando si da hija si da si para eso es ay madre mía así ve así ve un poquito así claro claro yo quiero una dieta claro 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 ¿por qué? porque llevo las chanclas para creciente esta bonita así es puede yo con las chanclas nada siempre me va a pesar dale me pasa allá no pasa nada pasa allá chanclas dale dale si la mochila te va a levantar que chivas estamos chivas cuando le contó yo quiero una mierda ¿cuándo le contó? que chivas que chivas para creciente no sé ni me acuerdo ¿sabes qué fue lo mejor? que chivas con la mona los dos queriendo socarle de aquí dale ya estuvo porque ni pudimos no sé como unos 40 dólares quizás si me anoto si están chivas para la salta para las arcas porque sirve de mochila sirve de salvavidas sirve para no hundirse sirve para no desmojar las cosas ¿cómo vamos a mandar a tres más? porque pues sí varios queremos porque no hace un reto y regala esa ¿y por qué? ajá ¿por qué me lo ganan? cabal ¿y por qué? la saca nos trajo un chaleco ¿cómo? un chaleco aquí están para qué va a caer el chaleco para andar imagínese que vamos a andar al río con chaleco ¿qué es eso? pero cuando eran crecientes ahorita no es creciente mamá ahorita está pequeño sí además que además que la yo se le da la ciudad ahí está bichas no hombre sí de los mire esta bicha ya tuvo oportunidad para venir a aprender a nadar la Angie ya vino también a nadar yo venía los lunes con ella si querían ajá qué feo le hacía yo tenía que ir siempre con chaleco ¿quién? no hasta Kevin andaba también con chaleco pero una vez en el río Kevin por eso dije yo ¿para qué vamos a llevar a Kevin para que haga drama? para que llore para que ponga a renegar no, el que quede trabajando ajá pero usted no está en grande río o sea, no hay creciente sí, pero para que ande con sus dramas como antes mejor que quede trabajando y le va a estar trabajando que lo vamos a tirar de palo sí ya hay falta choco ¿quiere quedarte trabajando acá? no ah vaya pues es mi sobrina si puede pasarme ya va a pasar se puede bajar el bolsón eso puede contemplar es que por las cabales de la cólera hasta uno diónde de la cólera que un hombre tiene esas cosas sí salió una mujer vámonos vámonos yo así que aprenda a la mujer decime vos vaya decime vos ahorita por ejemplo un día de aventura ajá escuchame escuchame Alejandra por favor escuchame